El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijeron a Jesús los fariseos y los escribas, Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó, ¿Quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven, y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola, Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, Está bueno el añejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empiezan las discusiones con los fariseos. ¿Por qué no ayunan los seguidores de Jesús como hacen todos los buenos judíos, los fariseos y los discípulos del Bautista? Acusan a los discípulos de que comen y beben lo mismo que achacarán a Jesús más adelante. El tema no es tanto si ayunar o no, o si el ayuno entra en el programa ascético de Jesús. Él mismo había ayunado cuarenta días en el desierto, y la comunidad cristiana desde muy pronto dedicó dos días de la semana, miércoles y viernes, al ayuno. Jesús no elimina el ayuno, muy arraigado en la espiritualidad de su pueblo. El interrogante es si ha llegado o no el Mesías. El ayuno previo a Jesús tenía un sentido de preparación mesiánica, con un cierto tono de tristeza y duelo. Seguir haciendo ayuno es no reconocer que ha llegado el Mesías. Ha llegado el novio, sus amigos están de fiesta, la alegría mesiánica supera al ayuno. Luego, cuando de nuevo, les sea quitado el novio, porque no les será visible desde el día de la ascensión volverán a hacer ayuno, aunque no con tono de tristeza. Sobre todo, Jesús subraya el carácter de radical novedad que supone el acogerle como enviado de Dios. Lo hace con la doble comparación de la pieza de un manto nuevo en un manto viejo y del vino nuevo en odres viejos. Aceptar a Jesús en nuestra vida comporta cambios importantes. No se trata solo de saber unas cuantas verdades respecto a Él, sino de cambiar nuestro estilo de vida. Fiesta significa vivir con alegría interior. Jesús se compara a sí mismo con el novio y a nosotros con los amigos del novio. Estamos de fiesta. ¿Se nos nota? ¿O vivimos tristes como si no hubiera venido todavía el Salvador? Significa también novedad radical. La fe en Cristo no nos pide que hagamos algunos cambios en la fachada, que remendemos un poco el traje viejo o que aprovechemos los odres viejos en que guardábamos el vino anterior. La fe en Jesús pide traje nuevo, odres nuevos. Jesús rompe moldes, lo que Pablo llama revestirse de Cristo Jesús. No consiste en unos parches y unos cambios superficiales. Los apóstoles, por ejemplo, tenían una formación religiosa propia del Antiguo Testamento. Les costó ir madurando en la nueva mentalidad de Jesús. Nosotros estamos rodeados de una ideología y una sensibilidad neopagana. También tenemos que ir madurando. El vino nuevo de Jesús nos obliga a cambiar los odres. El vino nuevo implica actitudes nuevas, maneras de pensar propias de Cristo que no coinciden con las de este mundo. Son cambios de mentalidad profundos, no de meros retoques externos. En muchos aspectos son incompatibles el traje de este mundo y el de Cristo. Por eso cada día venimos a escuchar en la Santa Misa la doctrina nueva de Jesús, sus enseñanzas y a recibir su vino nuevo. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.